Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, good morning, everybody. We are doing the 5,000 most common words in English. Los 5,000 palabras más comunes en inglés. ¿Listos? 301 to 310. 301. Once. Una vez. Do it once and do it well. Hazlo una vez y hazlo bien. 302. White. Blanco. A white rabbit. Un conejo blanco. A white rabbit. Blanco. White. 303. Least. Menos. Menor. The least of our problems. El menor de nuestros problemas. The least of our problems. Menor. Least. Menor. 304. President. Presidente. We need a good president. Necesitamos un buen presidente. We need a good president. Presidente. President. 305 is learn. Aprender. She will learn English. Ella va a aprender inglés. She will learn English. Aprender. Learn. 306. Real. Real. Spelled the same. Death is real. Death is real. La muerte es real. Death is real. 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 307. Change. Cambiar. Change your world. Cambia tu mundo. Change your world. Cambiar. Change. 308. Team. Equipo. Our team is the best. Nuestro equipo es el mejor. Our team is the best. Equipo. Team. 309. Minute. Minuto. One minute of peace. Un minuto de paz. One minute of peace. Minuto. Minute. Three hundred and ten. Best. Lo mejor. Best. Lions are the best hunters. El león es el mejor. Cresador. Lions are the best hunters. Or the lion. El león. The lion is the best hunter. El león es el mejor. Cresador. Lo mejor. Best. Okay. That's 301 to 310.